¡Quieta, cristianita! ¡Quietecita! Joven, cálmate, cálmate. No hagas nada. Mira, mira, no eres tú. El enemigo te ha tenido en sus garras. Pero hoy el Señor ha venido para hacerte libre. ¿Qué enemigo? El único enemigo entre usted y yo es usted. Y quiero que te inclines. ¡Y voy por uno! Yo no me inclino ante ningún hombre. Yo solamente me inclino ante la presencia de Dios. ¡Hoy mismo vas a ver a tu Diosito! ¡Vecina, buenos días! ¿Qué tienen de buenos? Ay, vecina, yo vine a invitarla para que esta tarde me acompañe a mi casa para que compartamos la palabra del Señor. ¿Y usted quién le dijo que yo quiero escuchar la palabra de Dios? Ay, vecina, la palabra de Dios es la que edifica, la que da vida, la que transforma. Que la edifique usted porque yo no quiero que me edifique, así que me hace fuera y se larga, que estoy ocupada. No ando desocupada con usted. ¡Que se vaya! No se quiere ir. ¡Que se vaya! ¡Hija terca! ¡Qué mujer tan grosera! Dios mío, perdónala, porque no sabe lo que hace. Pero tengo fe, Señor, que tú la transformarás y la cambiarás. La harás una mujer de bien, padre. Amiga, te tengo una sorpresa maravillosa, es que cuando te cuente sé que te vas a alegrar igual que yo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan emocionada? No, y es que es algo que yo quería y ya me pasó por fin, así que... Ay, pero deja el drama, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Tú sabes la nueva vecina? Sí sé cuál es. Ay, nena, hoy me invitó por fin a su casa para que compartamos la palabra de Dios. O sea, que ella me va a enseñar acerca de la palabra de Dios. Es en serio, ¿y tú vas a ir? Claro. Lárgate. ¿Qué? ¡Que te larguen de mi casa! ¿Me estás escuchando? Pero, pero, ¿por qué no entienden? Lárgate, porque no sabes de lo que soy capaz. Cristianita, estás envenenando todas las muchachas del barrio. Pero no te vas a salir con la tuya. ¿Nacer de nuevo? Sí, el señor le dice a Nicodemo que si no nacieres de nuevo... ¡Buenas! ¡Amiga! ¡Qué bueno que llegaste! Solo es un rato porque ya luego me voy. Me alegra mucho que estés con nosotras para compartir la palabra del señor. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? ¡Tú estás loca! ¡Loca estás, señora, por estar envenenando la cabeza a todas las muchachas del barrio! Solo le pido a Dios que te perdone y que te ayude a encontrar el verdadero camino. ¡Dígame qué camino! ¡Qué camino! Mejor me voy, antes que pase una desgracia aquí. Vamos a seguir compartiendo. No te preocupes. Usted está bien. Sí, 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 no te preocupes, sigamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo íbamos? Yo sé que el señor la va a ayudar porque la gloria de Dios la vamos a ver reflejada en su vida. Amén. ¿Así es? Ojalá. Sigamos. Entonces, ¿quedamos en qué? Hasta que por fin llegas, Catalina. Don Carlos, don Carlos, por favor, deme una espera, que yo le cancele. Lo que pasa es que no he tenido plata esta semana, pero por favor. Eso he visto y pensarlo hace mucho tiempo. No me dejes en la calle, mira que yo no tengo a dónde ir, por favor, don Carlos, no me dejes en la calle, por favor. Vete de mi propiedad, no tendré compasión contigo. Por favor, sí, 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 si usted quiere, yo puedo hacer lo que usted quiera, lo que usted quiera, yo lo hago, pero por favor, no me dejes en la calle, por favor. ¿Estás dispuesta a hacer lo que yo quiera? Sí, sí. Necesito que aniquiles a la vecina. A la vieja Cristiana. Esa misma, se ha convertido en un estormo para mis negocios. Quieta ahí, Cristianita. Joven, cálmate, cálmate. No hagas nada. Mira, mira, no eres tú. El enemigo te ha tenido en sus garras, pero hoy el Señor ha venido para hacerte libre. Por favor, no hagas algo del cual te puedas arrepentir. ¿Qué enemigo? El único enemigo entre usted y yo es usted. Pero hasta hoy, hasta hoy se te acaba tu jueguito, Cristianita. Voy a contar hasta dos. Y quiero que te inclines y voy por uno. No, yo no me inclino ante ningún hombre. Yo solamente me inclino ante la presencia de Dios. No me estás escuchando. ¡Que te arrodilles! No lo haré. No lo vas a hacer. No lo haré. Te la pones muy facilita. Hoy mismo vas a ver a tu diosito. ¡Apájame, güey, ahora! ¿Qué pasa? No puede ser. No puede ser. No, no, no me toques. No me toques. Cálmate. No me toques. Cálmate, mujer. No me toques. No se acerques. Mira, has experimentado el poder de Dios en tu vida. Señora, perdóneme, perdóneme. Yo no lo quería hacer. Yo no lo quería hacer. Don Carlos me obligó. Don Carlos me dijo que si yo la matara, me iba a perdonar la reta, pero yo no quería matarla. Yo no quería matarla. Perdóneme. Yo te perdono, mija. Yo te perdono porque el Señor también me perdonó a mí y me amó. Y si Él me perdonó y me amó, yo también te amo. Yo soy una persona muy mala. Yo no merezco el perdón de Dios. Yo no merezco que me ames. Soy una persona muy mala. No digas eso, mamita. El Señor vino para perdonar pecado, para hacernos libres. El Señor vino para salvarnos. Perdóneme, por favor. Perdóneme. Yo no quería hacerlo. Yo no quería hacerlo. Perdóneme. Yo te perdono porque el Señor te perdonó también. Y el Señor te perdonó. Desde ahora serás una nueva criatura en el Señor porque hoy tú has visto la gloria de Dios. Y el Señor ha tocado tu vida, mujer. No sé. Párate, párate. Vamos. El Señor tiene la solución a todo problema. No importa la dificultad. No importa el problema que esté pasando. Él ya tiene la solución a todo. Yo te voy a ayudar, mija. Yo te voy a ayudar. No me asustaría eso por mí si yo quería hacerle daño. No importa. No, pero, pero... ¿Y don Carlos? Don Carlos, ¿me puede encontrar? ¿Le puede hacer daño a usted? No, 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 no. Ya Él no te va a hacer daño porque Dios tomó el control de todo. Y el Señor tiene la salida para todas las cosas. No te preocupes. Dios, vamos. Yo te voy a ayudar. Sí, yo le hice mucho daño. Yo le hice mucho daño. Mira, el amor de Dios que está en mí no permite que tenga rencor ni odio en mi corazón. Por eso yo te perdono y te amo. Vamos. Yo quiero ayudarte. Vamos. Muchas gracias. No sé cómo pagarle todo lo que está haciendo por ti. Dios es bueno. Dios es grande y maravilloso. En muchas partes del mundo estamos viviendo momentos difíciles donde nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo perseguidos. Ya que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Pero eso no es para acobardarnos. Debemos de afianzarnos más en Dios porque sabemos y entendemos que nosotros ya tenemos la victoria porque no la dio el Señor Jesucristo. ¿Crees que al enemigo le queda poco tiempo y por eso quieres arandear a la iglesia? Házmelo saber en los comentarios. Dios te bendiga.